Diputados del PLD se mostraron a favor y otros en contra de que el expresidente Leónel Fernández y su equipo se vayan de esa organización política. Se vaya si se quiere ir ya, tanto que es broma con eso. El que se cree que se vaya definitivamente, aquí todo el mundo es grande. Y más el presidente Fernández, tres veces presidente de la república por el PLD y él sabe que si zafa de aquí es muy difícil volver al poder. El presidente asumirá su decisión y nosotros vamos a ir con él donde él diga. Si es dentro del PLD será dentro del PLD, si es fuera será fuera. Pero hay un grupo de hombres y mujeres que estamos dispuestos a jugárnosla, no por Leónel Fernández sino por el país. Porque Leónel no está aspirando a ser presidente, lo que aspira es que se mantenga la democracia. Él fue presidente tres veces. Para mí, lo mejor que puede ser el doctor Leónel Fernández de irse de este partido, un hombre que lo ha dado todo y lo ha maltratado tanto, ya él no cabe en este partido, de verdad, naturalmente. Y yo lo apoyo en la decisión que tome, quisiera que tomara la decisión de irse de este partido. Se espera que en los próximos días el expresidente Fernández se pronuncie respecto a este tema. ¡Gracias!